Ay, 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 ay. Desde luego. Qué mala suerte tienes, Susana. Mira que jodésete el coche camino de Almácida. Y ahora yo no sé dónde coño estoy porque me perdí. A ver, a ver si veo el mapa. Según el mapa estoy en Roque Bermejo. Mira tú, si no estuviera caliente como un macho, te hacía la rima. Roque Bermejo, cógeme el... Desde luego, chacha, 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 qué mala suerte tuya. Encima se me quedó el móvil sin batería y no puedo yo llamar a la grúa. Y en esta casa, bueno, en esta casa no sé si hará tiempo que hace gente que no viva aquí porque esto está, vamos, precioso. Chacho, 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 si esto no es una casa, parece un parque temático para las cucas. Bien de mierda. ¿Habrá alguien aquí? Hola, hola, hay alguien aquí en esta casa. Si me facilitan un teléfono para poder llamar a la grúa, les ayudo a limpiar. Chacho, no hay nadie. Hola. Ay, mira, una niñata, ¿qué pasó, mi niña? Mira, ¿tus padres están en casa? Sí. Ellos nunca salen. Ah, ya. Mira, tú perdona que no te conozco de nada, pero sé que ustedes, entre los jóvenes, la moda es esa, lleva la ropa toda rota, pero tú ten cuidado. No voy a hacer que se te salga un pecho por un lado. Mira, y ahora que te estoy viendo, eso, ¿estás pálida? Yo creo que tienes anemia, mi cielo. Me da que sí, porque veo que en esta casa hace tiempo que no hacen de comer, no comen muy bien. Vete a buscar a tus padres, anda. Pues sí va a tener anemia porque no tiene sangre, la cabrona. Ay, espérate. Ay, yo te vi a ti hace un ratito. Claro, tú eres la niñata que estaba haciendo usted esto hace un rato en la curva que estaba antes de esta casa. Sí. Ahí morí yo. Ah, pues en esa curva se me murió el Coyami. Miras, ¿y eso qué fue? Es el perro. El perro, seguro que es un chihuahua. Ay, mira, no sé si tienes que hacer muchas cosas, pero ¿por qué no aprovechas y sacas al perrito a hacer sus necesidades? Eso, como el perro tenga el culo, como la garganta, es mejor que lleves una bolsa grande. Porque mi madre me da que el pastuño va a ser de kilo y medio. Chacha, ¿dónde vas ahora? Voy a la curva de la carretera. Ay, ay, ay. Ya te diste cuenta. Claro que me di cuenta, mi niña. Tú sola, tan joven en la curva, desde luego. ¿Quién me iba a decir que estabas trabajando de retranco? Chacha, mira cómo va como loca a buscar un nombre. Ponte a estudiar y déjate de estar retranqueando, mi cielo. ¿Cómo está la juventud? Muy buenas, mire, ¿y usted quién es ahora? Yo me llamo Chepi. Mira, qué apropiado. Chepi que vendrá de Chepi, el divinutivo. Mire, pero, ¿y usted vive aquí, en este lugar tan apartado? Sí, yo soy un hombre al que las cosas le han ido mal. La suerte. Te ha dado la espalda. Durante mucho tiempo las cosas me fueron bien hasta que... Hasta que se torcieron. Yo trabajé mucho, mucho tiempo. No me lo digas. Trabajaste cargando turitas en Timanfaya, en Lanzarote. Pero hace unos años me morí. Ay, 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 que hace unos años dice que se murió. ¿Cómo está este hombre? Achafa, achafa, achafa. Achafa, achafa. Bonito ojido. Tienes que irte de aquí cuanto antes. ¿Y eso? Eso es el lobo. ¿El lobo? Me refería a lo otro. ¿Eh? ¿Eh? Ah, esto. Esto me salió cuando era pequeño. Un grano en la espalda me crió. Que no, que no, que no. Me refería a lo que dijiste antes de... A que me tengo que ir de aquí. Es que esta casa está maldita. Y dale. Mira, todas esas candaleras. Eso es el hilo musical. ¿Eso también forma parte del hilo musical? No, eso es el lobo otra vez. ¿El lobo? Sí, a veces se cree que es un gato. ¿Y desde cuándo se cree el lobo que es un gato? Desde que empezó a maullar. El viento. Es el viento. Achafa, achafa. El viento. El viento. El viento. Usted. La noche. Todo esto, todo esto me deja muy mal cuerpo. No, 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 no. Tú perdona que te diga Chepe, mi niño, pero el mal cuerpo lo traías tú antes de la ventolera. ¿Yacho? ¿A dónde te vas? Mira, ven, mi cielo. Chacho, que yo lo que necesito es un teléfono para llamar a la grúa. Menos mal que hay alguien más en esta casa. Seguro que es la abuela de la mansión esta. Doña. Señora. A lo mejor la cogí a la hora del sueño. Chacho. A la hora del sueño. No tendrá mucho sueño esta mujer. Y si en vez de dormir lo que pasa es que se murió. Déjame acercarme a ver. Ay. Lo que había dicho yo. Muchos sueños con una persona sola. Se murió, pero hace tiempo, hace años por lo menos, porque no le queda ni el pellejo. Y por lo que veo, se murió preparándose y yendo a coger burgao que tenía puesta hasta las Adidas Calamá. Chacho, chacho, que no tiene ni pulso. Eso, y está fría. Está más fría que el moco de una foca. Qué barbaridad. Buenas noches. Eso, menos mal que aparece el dueño de la casa. ¿A qué debo el honor de esta visita? Pues mire, el honor de esta visita se la debe a que se me jodió el coche. Yo iba camino de Armásiga, entonces mire el mapa y vine para aquí, no sé ni cómo. La cosa es que se me quedó el móvil sin batería. En resumen, ¿usted no tendrá un teléfono por aquí para ir a llamar a la grúa? Yo soy... Norma. ¿Dubá? Digo, perdón, los nervios y el apuro que no me he presentado. Susana. Se pasa el día en la mecedora. Es que mi madre está muy mayor. Mira, el lobo otra vez. No, ese es el loro. ¿Eso es el loro? Bien le gustan los animales a esta gente en esta casa. Mire, yo que usted le cambiaba la alimentación al loro porque por lo que veo le atrofia la voz. ¿No te dije? Mamá. Ha venido una amiga. Ay, 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 mira tú hablándole a la madre. Jesús, que este hombre no se da cuenta que la madre murió hace ya 80 años, el pobre. Está dormida la pobre. Sí, pero dormida, dormida. Mira, Norma, tú perdona, mi cielo, que te hagan una pregunta. ¿Tú hace cuánto que no le haces una analítica a tu madre? ¿Por qué lo dice? No, no quiero decir yo que tu madre esté mala. Que ojalá lo estuviera. Lo que quiero decirte es que, chacho, no sé, a lo mejor a tu madre esta casa igual ya le queda un poco grande. ¿Le queda un poco grande? Sí, a tu madre en el estado en el que está lo mismo le conviene irse a un nicho, uno pequeñito de una habitación. No sé si mi madre quiera vivir ahí. A ver, mira, lo que te quiero decir hoy, perdona que me metan tus cosas personales de familia, es que las navidades que vienen tú no esperes que tu madre se levante a fregar la losa. Bueno, no esperes que tu madre se levante. Y si te quiero ser más claro, las navidades que vienen, vete pensando en Quintán Cubierto. No puedo. Mi madre lo quiere todo igual que el año anterior. Si no, se caliente. Eso. Pues para que tu madre se caliente antes que no vas a tener que meterle fuego. Mira, el loro. Yo creo que ese loro tiene una crisis de identidad. ¿El loro? Sí, hay muchos pájaros que se chiflan. Mira, el pájaro loco, por ejemplo. ¿El pájaro loco? ¿Tú no has visto un pájaro loco? No. Ay, pues yo sí lo veo. Cada tres o cuatro días cuando me hago las ingles brasileñas. Pongo un espejito. Te advierto una cosa, tú me ves el pájaro y el que se queda loco eres tú. Pero mira, llevamos un rato hablando y yo lo que me hacía falta era un teléfono para llamar a la grúa. ¿Tienes uno? Tengo que serle sincero, lleno. Esta casa está encantada. Sí, encantada y llena de mierda. Pero yo lo que quiero es un teléfono para llamar a la grúa y marcharme ya de aquí. Ah, vaya, es la hora. ¿La hora de qué? A las doce en punto mis tíos vuelven del otro mundo. Vas a morir, tú vas a morir. ¡Ay, qué graciosa! Arrepiéntete de todos tus pecados que vas a morir. Sí, sí, ya sé que voy a morir pero hay que jugar por camisón. Mugriento como todo lo que hay en esta casa pero guapísimo. Cuidado, ya viene. ¿Quién viene? Arrepiéntete de tus pecados que ya viene. Sí, pero ¿quién viene? Bueno, da igual. No te preocupes de que quien venga ya me encargo yo de él o de ella. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¿Por qué? No, 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 yo soy tu sobrino y yo no he hecho nada. ¿Por qué no he hecho nada? Tiene la madre descuidada. De verdad, de verdad, no, no, yo la quiero muchísimo. Tarde a temprano te llevaré conmigo al más allá. Lo siento. Son mis tíos que no descansan en paz. Cada noche a las 12 en punto. No, 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 si está bien. ¿Cómo? Que me ha encantado esta performance. Maravilloso. Es más, me he quedado con ganas. ¿Puedo? ¿Pero qué va a ser? Oh, hágale para atrás el reloj porque sean las 12 y vuelvan a venir tus tíos. ¿Qué? Mira. No, no, no. No. Ay, qué bueno, por favor. Arrepiéntete de todos tus pecados que vas a morir. Sí, yo me arrepiento, pero dime dónde compraste el camisón, mi cielo. Cuidado, ya viene. Ah, viene otra vez. Arrepiéntete de tus pecados que ya viene. Sí, Ah, ya, 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 ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estás ahí. Que no, que soy yo, tío, soy Norma. Sí, y tienen la madre en los huesos. ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¿Por qué? Yo no he hecho nada. Ha sido ella la que le hizo daño, mamá. ¿Yo? Tarde o temprano, te llevaré conmigo al más allá. Pues vente, Islando, tú primero que luego te alcanzo. Ah, 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 mira, mi cielo, estos asitos a las noches. Sí. Maravilla, tú, qué maravilla, porque a veces uno se aburre en la casa y hay mierdas nada más que en la tele, que esto es fantástico. ¿Puedo? No, no le va a dar otra vez. Te juro que es la última. No, no. Ah, vas a morir, tú vas a morir. Que si ya lo sé, mira, mi cielo, roscas, cotufas, un paquete de yo, yo no tendrás. Arrepiéntete de todos tus pecados que vas a morir. Que sí, que sí, no te olvides de decirme cuándo viene. ¿Eh? Claro, ahora que viene. Ah, ¿sí? Claro. Cuidado, ya viene. ¿Te lo digo yo? Arrepiéntete de... Claro, me arrepiéntete. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí, está allí. Pero no me señales a mí. ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¿Por qué? Tome, tome, aquí tiene un teléfono para que llame la grúa, cómalo. Te voy a llevar conmigo al más allá. Ay, Dios mío, pero coja el teléfono, hágame el favor. Ya lo cojo, ya lo cojo, ya lo cojo. Pero mira, ya está, por última vez. no, 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 no. Ay. Ay, 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 ay. Ánimo, ánimo, te queda poca. Vas a morir. Tú vas a morir. Vale, me voy a morir, pero después de sacarnos una foto tuya, ven para acá. ¿Cómo? Ven, Norma, toma mi cielo, hazme una foto con la muchacha, pero espérate, aquí llegue el otro y así sacamos una sola. Mira, ya está aquí. ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¿Por qué? Venga, ya está el cuadro completo, saca una foto. Pero esto es en serio. Claro, mire, me encantó la representación. Que no es una representación, es una maldición. Ah, que es una maldición. Pues nada, tú saca la foto, que luego te doy mi número y me la mandas por WhatsApp. Mira, está allá y sonría, sonría. Ay, qué maravilla, tú, fantástico. Les felicito. Ay, una crítica constructiva, todo perfecto, pero el ritmo salió un poco muerto. Claro, yo a ustedes les conozco, les he visto un cuarto milenio, ¿verdad? Ay, ¿y esos quiénes son? Esos son mis abuelos. Ya decía yo, pues se conservan bien, no aparentan más de 200 años. Ahora, lo único que tienen estropeado es el puti porque tienen la piel que se le está cayendo a cacho. Si otro día vuelvo a pasar por aquí, te traigo crema hidratante para ellos. Mis abuelos, igual que mis tíos, están muertos. Sí, lo mismo que tu madre. ¡Mi madre no está muerta! Vale, porque tú lo digas, tu madre no está muerta. Mira, son zombies, ¿verdad? Claro. Ya decía yo, no era por nada, pero les delató esa mirada perdida, la forma en la que entraron, el cerebro que se le ve a ese hombre cayéndose la cacho. Mira, todo perfecto, pero dame el teléfono para llamar a la grúa, mi cielo. Lo siento, pero no tengo cobertura. Bueno, pues nada, pues entonces, espérate, ya está, se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Por qué no salimos todos para afuera y me ayudan a empujar coches? ¡Están muertos! Bueno, bueno, todos no están muertos, tu madre no, pero no sé si ella estará animada para ayudarme a empujar coches. Vamos a ver, usted no lo entiende, ¿verdad? No, 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 mi cielo, el que no lo entiendes, eres tú. No digas que estás mal, aunque te haya muerto ya, las cosas ya no pueden ir peor. Cuando creas que estás frito, no te quejes, da un silbido y la vida volverá a tener color. Siempre mira la vida con ilusión, siempre mira la vida con ilusión. Si te mueres de pronto por culpa de un mal amor, no pienses que ya todo se acabó. Te queda ser el tonto y volver del más allá, tan solo para que te oigan silbar aquello que dice Siempre mira la vida con ilusión. Siempre mira la vida con ilusión. La vida siempre mola, aunque yo me quede sola, aunque todo parezca que acabó. A veces me divierto cantando con los muertos aquello que bien dice esta canción. Siempre mira la vida con ilusión.